Te estabas preguntando, ¿eres tú el único que eres vago? ¿Que no te apetece levantarte del sofá, ni hacer ejercicio, y menos después de trabajar, cuando estás cansado, después de todo el día? Pues te voy a explicar las claves de por qué todo el mundo somos vagos. Y son muy sencillas, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a ahorrar energía. Porque antiguamente nosotros teníamos poca comida disponible, entonces gastar esas calorías que comíamos era algo muy preciado. Entonces el cuerpo lo que tiende es a ahorrar, a no gastar calorías innecesariamente. Y hacer ejercicio es gastar calorías sin necesidad de sobrevivir, sin necesidad de ir a cazar, a coger alimento, o ir a por agua al río. Entonces, como no lo necesitamos y con un clic podemos coger comida o podemos ir al grifo y beber agua, pues realmente no necesitamos movernos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si ya por naturaleza nos vamos a mover poco. Pues las dos claves para conseguir quitar ese gen vago, por así decirlo, que tenemos todos, es buscar. O bien, hacer ejercicio que sea por necesidad. Antiguamente, pues eso, ir a cazar, ir al río. Ahora, pues si estamos, por ejemplo, aquí en la montaña, en el pueblo de Gistaín, que es todo así o así, pues por necesidad te tienes que mover, tienes que subir y bajar. Pues, por ejemplo, busca cosas en tu día a día que te hagan esa necesidad. Por ejemplo, deja el coche un poquito más lejos cuando vayas a comprar al súper. O ve andando a un súper que esté un poquito más lejos de tu casa. O párate una parada de metro antes de tu trabajo. Cosas así que te hagan que por necesidad tengas que moverte más. O en vez de cambiar el mando, la tele con el mando, pues levántate y dale al botón de la televisión. Aunque cada día eso es más difícil porque las televisiones ya no tienen botones y todo es con el mando. Y la otra opción, esa es la primera, por necesidad. Y la segunda es por diversión. Y entonces, ¿cómo podemos hacer ejercicio por diversión? Pues busca un deporte que te guste. Como puede ser el badminton o el pádel o salir a correr con un compañero de ejercicios. Hazlo por diversión. Y generalmente la diversión suele estar relacionada con la socialización. Aquí en Histain, por ejemplo, lo que hacen es bailar el baile de la torta. Que estamos en fiestas. Pues lo que hacen es ahora, está en la verbena y todo el mundo hace ese baile. Y aquí son todos muy vagos. Pese a que están en cuestas, hoy hemos estado en la ermita de Fabián y hacían una comida allí y muchos iban en coche. La gran mayoría. Porque, claro, había unas cuestas así y lo que hacían era, bueno, como soy vago, pues voy en coche. Así que ya sabes, si quieres no ser tan vago, busca cosas que sean por necesidad o cosas que sean por diversión para hacer ejercicio. Y si tienes más dudas y quieres acompañamiento, pues mándame un mensaje y estaré encantado de acompañarte con alguno de mis programas. Un saludo aquí desde el Valle de Chistau, de Histain, según a quien le preguntes. Saludro.